Piscis, bienvenidos mis warriors, ¿cómo están a esta lectura? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Vamos a ver para esta semana cuál es el arcángel que te va a estar acompañando. Y te sale el arcángel Chamuel. Te habla acerca de la perspectiva. Representa la carta del colgado. El número de la suerte que te da es el número 12. Puedes virarlo y ser el número 21 o sumarlo y te da el número 3. Te dice que tienes que ver las cosas desde otro punto de vista. Probar maneras distintas de hacer las cosas. Tomar el camino menos transitado, Piscis, para ti. Que te atrevas a ser diferente. Y que hay algo que vas a estar aprendiendo durante esta semana que va a ser importantísimo para tu futuro. Así que presta atención. Te va a estar llegando un mensaje, una señal. Algo que te va a identificar y te va a decir y va a hacer clic contigo. Y tú dirás, wow, esto era exactamente lo que necesitaba para poder impulsar mis sueños. Para poder impulsarme a mí a seguir hacia adelante. Ya este año 2020 prácticamente ha terminado. Ya lo que falta serían casi cuatro semanas. Falta poquísimos. Ha ido volando este año, Piscis. Y siento que este mes, este diciembre, que efectivamente tienes aquí el número 12. Va a ser de gran aprendizaje para ti. De gran reflexión. Y te va a dar las claves que necesitas para que el 2021 sea tu año. Vamos a ver qué otro mensaje hay aquí para ti esta semana, para ti, Piscis. Igualmente se pueden extender. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy haciendo publicaciones en estos instantes. Piscis, ustedes saben que mis lecturas son bien honestas, bien directas. Yo aquí veo energías a tu alrededor, no tuyas. Personas de envidia, Piscis. Hay mucha gente que te puede tener un sentimiento ahí un poquito pesado hacia ti. Personas que codician lo que tú tienes, tu pareja, tu estabilidad, tus finanzas. Tal vez este año ha sido un poco difícil para algunos. Pero siento que dentro de todo, Piscis, para ti las cosas te han salido bien. Y hay que dar las gracias por eso. Pero siento que a tu alrededor hay gente tóxica. Gente que tal vez no tiene las mejores intenciones para contigo. Lo bueno de esto, Piscis, es que yo te veo a ti en el centro triunfando. En lo máximo, así. Me vale que miren, que envidien. Y te digo que con esta energía tienes un aro de protección a tu alrededor, Piscis. Porque veo que esta gente, si te fijas, están en los extremos. No llegan hacia donde ti. Y aparte de todo, tienes a grandes imágenes aquí. Grandes ángeles. Tienes un batallón de ángeles protegiéndote y cuidándote a ti y a tus seres queridos. También esto lo veo como una protección que tú puedes estar creando o teniendo. Cuida tus ideas. Cuida tus proyectos. Cuida tus planes. No los estés compartiendo. Esto podría también indicarte de que hay personas a tu alrededor que copian todo lo que tú estás haciendo, Piscis. Y eso indica de que estás haciendo algo muy bueno. Veamos, ¿qué otros mensajes hay para ti para esta semana? ¿Viste la carta que quieres salirte? Días de copas. Una familia feliz. Alegría. Estabilidad. Mira a estos niños aquí corriendo de alegría. La familia dándole la bienvenida al sol, a la luz. A un nuevo hogar. Incluso para algunos de ustedes, Piscis, podrían estar pensando en comprar una casa nueva, comprar un terreno. Mira, la carta del emperador y la carta del juicio. Si estás planeando o pensando en cambiarte de casa, cambiarte de lugar o hacer algún tipo de remodelación en tu casa, eso puede ser lo que tiene tus vecinos tal vez pendiente de lo que estás haciendo, de lo que estás comprando. Y con esta carta del emperador también estoy viendo de que ustedes podrán estar recibiendo aprobaciones. Y vas a estar recibiendo llamadas o aprobaciones para una casa, para un terreno, para algo que quieres comprar, se te va a dar. Es tuyo, decrétalo, Piscis. Esto también podría ser una venta, ¿no? Quieres vender algo. Pero principalmente lo veo como tú. Y más que todo me da una energía de como una casa así como de vacaciones. Una casa para vacacionar. Por eso te indico, Piscis, las cosas este año, 2020, han estado difíciles. Pero dentro de todo, la energía que siento es de que hay cosas lindas. Planificadas para ti. Que vas a poder recibir, que vas a poder tenerlas. Y esto lo siento más que todo como ese banco llamándote para decirte. Buenas tardes. Hablamos con el señor, la señora Piscis. Sí, claro, mucho gusto. Mira, te estamos llamando del banco para decirte que ha sido aprobado el préstamo. Tú sabes que Piscis, a mí me encanta hacer mi dramatización. Me ha encantado esa energía. Así que me mantienen al tanto. Ahí en los comentarios, me mantienes al tanto de cómo van las cosas contigo. Igualmente lo puedes hacer en mis redes sociales, arrabajo, tatarot7. Déjame tu nombre, tu país en los comentarios para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Mira esa belleza para ti, Piscis. Yo te digo, cuando salen las cosas pesadas, yo te las digo. Pero cuando salen lindas, también. Veo que algunos de ustedes han estado esperando efectivamente una llamada. Y te van a estar llegando muy buenas noticias a ti, Piscis. Termina un momento de lucha, un momento de dificultad. Ha llegado a su final para ti. Algunos de ustedes podrían empezar a recibir las bendiciones del 2021 desde mucho antes. Durante este mes de diciembre. Algo que tú has estado esperando con mucha paciencia. Finalmente, durante esta semana o las semanas que vienen, se va a estar manifestando a tu favor. Y te van a llegar esas noticias a ti. Puede que primero le escuches como un rumor. Como que, ah, Piscis, mira, están diciendo esto. Puede ser una mejor posición en el trabajo. Si has estado esperando ascender. Puede ser que has estado esperando entonces esta aprobación, como te lo indiqué. Y vas a empezar a escuchar rumores. Y tú vas a estar así como que, ah, no, pero no, pero no, que va. Hasta que escuches el rumor del mismísimo o la mismísima jefa. Los top tops. Te van a decir así, no, Piscis. Estamos pensando en esto para ti. ¿Qué te parece la idea? Y te vas a decir, claro que sí. ¿Dónde firmo? Venga, vamos, vamos a firmar. Vamos a hacer esto inmediato. Se ve muy, muy buena esa energía. La espera termina para ti, Piscis. Me encanta. Y mira esta carta de victoria, de triunfo que tienes allí. Alzando la espada de la verdad. Mira, me están indicando que podrían estarte también algunas personas o jefes o personas a tu alrededor poniéndote a prueba. Haciéndote algún tipo de preguntas. O esto puede representar literalmente pruebas que tienes que hacer para poder ascender. Te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien. Y van a probar tu lealtad y tu honestidad. Va a ser lo principal que va a ser probado durante esta semana. Yo te lo estoy marcando como para un trabajo. Pero esto también puede aplicar de otra manera en tu vida. En tu aspecto personal. En tu aspecto familiar. En tu aspecto de pareja. Van a estar probando tu honestidad y tu lealtad. Y quiero que sepas que vas a pasar, pero brillando con grandes notas, con colores maravillosos. Flying colors. Se dice, ¿no? Que vas a pasar a lo grande. Con medalla de honor y todo. Esas pruebas de honestidad y lealtad. ¿Qué más hay para Piscis esta semana? Luego vamos a ver trabajo, dinero y amor. Y al final hay una pregunta interactiva de sí o no. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Wow. Muchas cartas. Me voy a quedar con la primera. La carta del ermitaño. Muy bien. Veo con eso que va a ser importante también, Piscis, para esta semana. Que busques dentro de ti. Que busques la luz dentro de ti. Que confíes en ti. Y tú tienes grandes regalos del cielo. Ves que con esa carta de que somos el mundo que te indiqué. De que tienes un batallón de ángeles a tu alrededor. Tienes un batallón de guerreros ahí. De warriors contigo protegiéndote. Aquí te vuelven a salir. El haz de espada sale la mano del cielo. Ese haz de oros. Dos haces. Saliendo con las bendiciones de dinero para ti. Y si tienes alguna pregunta al final, obviamente lo vamos a estar viendo. Pero estas cartas de los haces de oros te están indicando. Haz de oro y haz de espadas. De que te vas a sentir como nunca, Piscis. Tu ánimo, tu energía, las cosas alrededor van a estar que tú sientes que vas a estar en un sueño. Pero no va a ser así. Tanto que vas a sentir que estás en un sueño o una película que ahí está la madrastra, ¿no? Haciendo referencia, ¿sabes? A las películas de horror. Las películas que siempre hay de una persona mala, ¿no? Siempre está tu némesis. Pero no te preocupes por ellos, no te pueden tocar. Vas a ser intocable esta semana. Así te lo voy a decir. Vas a ser intocable, Piscis. Que vengan como quieran, ¿eh? Aquí algunos de ustedes también podrían estar planeando o pensando en hacer un viaje interior. Puede ser dentro de tu país. O puedes hablarte de una manera mucho más ya espiritual. Que estás como en búsqueda de enriquecimiento espiritual. Lo vas a estar obteniendo. Puede ser incluso hasta un retiro. Estás en búsqueda de la luz. O puede que te estés pensando en irte donde unos monjes. En un futuro, tal vez no. Tal vez ahora. No ahora. Tal vez lo estés planeando. Como unos monjes tibetanos o algo con budismo. Para algunos de ustedes. Para otros puede ser un retiro espiritual casual. Literalmente de la iglesia. ¿Qué otro mensaje también hay para Piscis esta semana que sea importante? La carta del loco. Nuevos comienzos con el caballero de oros. Y una nueva oportunidad que va a llegar a ti. Y mira Piscis, con esto yo veo que aquí hay una mujer de fuego. Esta reina de bastos. Esto puede representar a alguien de Leo, Sagitario o Aries. Puede ser una figura paterna o materna. Donde yo veo que ustedes van a tener una oportunidad esta semana, Piscis, de mejorar su relación. De empezar de nuevo su relación. Y esto depende de quién eres. Tú puedes ser una abuela y esto tal vez es tu hija. Puede ser una abuela y esta es tu nieta. Tú puedes ser la madre y es tu hija. O tú puedes ser la madre y sería tu mamá. Depende de quién esté viendo esta lectura. Pero veo esa energía de que tienen una oportunidad nuevamente en su relación. Mira, qué hermoso. De empezar nuevamente. Aquí yo veo que se están haciendo como un gesto de paz. Un gesto de tranquilidad. Un gesto de vamos a intentarlo una vez más. Hay esa energía, Piscis. Muy linda esa energía para ustedes. De empezar de cero una relación que tal vez no era la mejor anteriormente. Si estás trabajando, ¿cuál es el mensaje directo para ti esta semana? Tienes la carta del 10 de espadas. Cuídate de enemigos. Cuídate de traiciones. Te dije que ellos no te pueden tocar, pero están presentes. Y marca efectivamente esa energía del trabajo. Si te fijas, que tú eres el mago. Tienes esa carta de esas energías súper elevadas. Que también puede atraer la energía elevada. Energía de gente tóxica, como lo vimos al inicio. Pero no tienes por qué preocuparte. Solamente, cuidadito ahí, ojal Cristo, para que nadie se vaya a estar aprovechando de ti. Lealtad y honestidad. Clave para ti esta semana. Si estás buscando trabajo, te sale la carta del 6 de copas. Piscis. Viene una oferta de trabajo para ti. Alguien efectivamente te va a estar extendiendo la mano con respecto al trabajo. Y esta es una persona que ya conoces. Que puede ser que literalmente te diga, Hey, mira que tengo esta oportunidad para ti. Vente a trabajar conmigo. O puede que te diga, ¿sabes qué? En esta empresa, escuché que están buscando a alguien con tu perfil. Aplica. Pero viene de la mano de un amigo este nuevo trabajo. Piscis. Así que muy bien por ti. Revisa tus redes sociales también. Tu cuenta de Facebook, Instagram, Twitter. Las cuentas que tengas. Porque podría ser que alguna amistad hace una publicación. O hace un repost. O comparte una publicación de una empresa que está buscando trabajo. Y de esa manera entonces lo ves y te llega. Así que revisa tus redes sociales durante esta semana. Las finanzas para ti. Esta semana piscis un mensaje directo. Rey de bastos. Esta carta te está hablando de... Mira. Esas energías de fuego. Aquí podría estar la reina de bastos. Padre y madre. Apoyando fuertemente. Tú podrías ser este padre y esta madre. Apoyando fuertemente también a un hijo. Con dinero. Pero hay apoyo financiero. Esto podría representar entidades bancarias también. Podría ser que tienes dos propuestas de dinero. Dos propuestas de préstamo. Y tienes que escoger con qué banco vas a quedarte. Si estás en una relación. ¿Cuál es el mensaje para esta semana? Uh. Cinco de oros. Mira. Yo te paso los mensajes como lo estoy viendo. Piscis. Y aquí yo veo que a alguien aquí van a mandar a dormir en el sofá en la sala. Yo no sé quién van a mandar ni qué fue lo que pasó. Déjame sacar una carta más para que no te me estreses. Pero yo veo que aquí a alguien van a mandar a dormir a la sala. Con esta carta del cinco de oros. Ese fue el mensaje que me colocaron mis guías. Yo te lo paso. Alguien van a echarle de la cama. No sé qué pasó. Si te fijas. Lo estoy viendo de una manera como cómica. Mis guías me están haciendo sonreír. Así que no veo que sea nada grave. ¿Ok? Pero vamos a ver. Sí. No. No es nada grave. Es como un juego que van a tener. Y si en ese momento parece serio. Al día siguiente cuando se despierten. Las cosas se arreglan y queda todo bien. No se preocupen por eso. Yo no es que sea guirajeno. Pero me cuentan. Me dejan ahí en los comentarios. Y me dicen. ¿Sabes qué? Jota. A mí me mandaron a dormir al sofá esta semana. Si estás soltero o soltera. Tienes la carta de la sacerdotisa. Y con esto el mensaje que yo veo es que. Ajá. Me hablan de la llave de tu corazón. Para algunos eso puede ser un simbolismo. De que tienes tu corazón trancado con una llave. Para otros. Esto puede ser un poquito algo más allá. Puede ser que. No literalmente. Pero puede ser que efectivamente. Usted hiciste un intercambio con una persona. Y a esta persona. Tú le diste una llave. Y tú le dijiste a esa persona. Que esa llave representaba tu corazón. Que lo estabas trancando. Y se la estabas dando. Y ahora esa persona ya no está en tu vida. Y entonces ahora sientes que has quedado como. ¿Y ahora qué hago? Entonces hay que romper eso. Hay que romper esa energía. Donde tú. Verbalmente pudiste haberle cedido el poder. De tu corazón a otra persona. Y ahorita estoy hablándote de una cosa. Que vas a pensar que estoy en Harry Potter. Pero es la. Es la energía. Y a esa persona le está llegando este mensaje. Porque esta persona cree en eso. Si tú no. Pues no te preocupes. Vamos a ver qué otro mensaje hay para ti. Pero tienes que romper eso. Incluso si es posible que esa persona. Te regrese esa llave. Pues que te la regrese. Y si no. Entonces haz un corte de hilo. De energía. Para que ya no tengas esa conexión. Ni esa atadura allí. ¿Ok? Si estás jubilado. O estás por jubilarte. Pisis. O ya te jubilaste. Exacto. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Tienes la carta del caballero de copas. Yo creo que con esta carta. Para algunos de ustedes. El mensaje principal es. De que. Parece que van a pedirte que regreses a trabajar. O que después de jubilarte continúes trabajando. Tal vez esa sea tu decisión. Decir. Sabes que voy a quedarme un poco más. Voy a jubilar. Pero voy a quedarme un poco más pues. Haciendo algún tipo de trabajo aquí. Veo esa energía. Para algunos de ustedes. Y siento que esa va a ser una energía muy positiva. Para ti. Porque. Parece que necesitas mantener tu mente. Y tu cuerpo. Ocupado. Se ve muy bien eso. Los números de la suerte para ti. Pisis. Ya viene la pregunta interactiva. Para esta semana. Tienes el 56. Y también el 70. O el 71. El día de la suerte para ti. Esta semana. Te sale el día domingo. Me encanta ese doble 7 que tienes ahí. Vamos a pasar ahora con la pregunta interactiva. ¿Cómo funciona? Yo te voy a sacar a dos cartas. Una pregunta de sí o no. Ahí están. Tú puedes hacer una pregunta. Y escoges una de las dos cartas. O puedes hacer una pregunta distinta. Para cada carta. Como gustes. Si necesitas tiempo para empezar tu pregunta. Presiona pausa. ¿Estamos listos? Si tomaste la opción A. La respuesta a tu pregunta de sí o no es un no. Si tomaste la opción B. La respuesta a tu pregunta de sí o no es un sí. El espíritu animal que te va a estar acompañando. Y muchísimas gracias a todos por suscribirse. Activar la campana y compartir este video. Y dejar sus likes. Significa mucho para mí tu apoyo. El espíritu animal es el espíritu del pavo real. Bueno, no es un pavo real. El espíritu del pavo. Dice que des con gratitud. Y que tengas agradecimiento. Mira que acaba de pasar el Thanksgiving en Estados Unidos. Y está esta imagen del pavo. El número divino que te da es el número 61. Puede ser también el número 16. Puedes sumarlo y te da el número 7. Todos estos números que están presentes aquí en esta lectura. Mira. El 16. 61. Si lo sumas te da el número 7. Que lo tienes dos veces aquí. Sería 7, 7, 7. Vas a estar de suerte esta semana. Y de ahora en adelante. Por supuesto que sí. La suerte te estará sonriendo. Fuerte abrazo Pisces. Te decreto una semana llena de mucha luz. Y progreso.